Y bueno esa es en resumen la presentación del canal Delta y las características de las habilidades generales que poseen mis asistentes, como ellos ya mencionaron en sus presentaciones, ahora quiero oír las opiniones de ustedes, los productores. Hablo por todos en general, y creo que su idea de un canal de música con ligeros tintes de comedia suena algo poco inusual, francamente no le vemos mucho futuro, sin embargo aún así parece una idea original, y creemos que merece al menos una oportunidad de demostrar que tiene para ofrecer, tráiganos algo de contenido para destruirlo en un plazo de no más de un mes, y veremos que tal será el resultado final de lo que tiene exactamente en mente, ¿de acuerdo? Perfecto, un mes es justo lo que necesito, le daré el mejor contenido. Ritsuko, proporcionele todo el equipo necesario al director Miyatovich para que pueda llevar a cabo el contenido, una vez que lo tenga lo revisaremos, y los distribuiremos para su reproducción en todos los medios, sin más que decir nos retiramos. Muy bien gracias por todo y su veredicto, nos veremos en un mes. Bueno manos a la obra, ya tengo ideas en mi mente para poner en marcha esto. Gabor, ya puedo ir a la estación de policía, ¿cierto? Es verdad, casi lo olvidaba, bueno ve, pero ten cuidado al regreso, ¿está bien? Lo tendré. ¿Por qué Kotori se fue a la estación? Irá a visitar a la chica que arrestaron en Pizza Hut el otro día, es su amiga. Bueno, pero eso no atrasaría el trabajo del contenido. Los equipos de grabación y demás estarán listos hasta mañana, así que mejor vayamos por un café o algo que tengo hambre. No puede ser. Kaylin eres tú. Tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? No soy Kaylin, soy la reina de Locuendo City, y ahora no pienso darte un autógrafo plebeya, así que fuera de mi camino. ¿No me recuerdas? Soy Kotori. Fuimos compañeras en la Academia Locuendo. No sé quién eres, y no estoy de amor, alguien arruinó mi presentación gritando vulgaridades. ¿Pero de qué hablas? Eso no es asunto tuyo, ahora fuera de mi vista, que estoy ocupada. ¿Pero qué es lo que le está pasando? Vaya Kotori, de todas las personas que pensé que me visitarían creí que serías de las últimas. Hola Mikoto, yo estaba por mera coincidencia en el restaurante al momento que tú intentaste matar a la reina, y todo lo que pasó, pero mi pregunta es, ¿por qué lo hiciste? Kotori, ¿acaso estás ciega? La fama se le subió a la cabeza, ahora para ella somos basura. Entramos juntas al canal de moda, y aspiraba a tener un alto rango en el canal pero ella me saboteó, durante las eliminatorias del concurso reina. De lo cuando si tiene el canal de moda, deseaba vengarme de ella, eso era lo único que le importaba ser famosa y tener dinero de sobra. Aún así no debiste hacer eso, de hecho hoy intenté hablar con ella pero algo la tenía furiosa, no sé aparentemente alguien le arruinó algún evento que tenía hoy. Y se lo tenía merecido, me alegra saber que alguien me hiciera un pequeño favor. No digas eso. Como sea, ¿dónde rayos te habías metido? Desde la graduación no sabía nada de ti. Es una larga historia amiga, solo te diré que me metí en un problema grande, y bueno ahora trabajo en un canal, es de tercera categoría pero está empezando, tal vez consiga algo de paga para poder sobrevivir por mientras. ¿Y el canal de tus padres? Un chico lo compró, de hecho ahora trabajo para él, aunque según él en un año me regresará el canal de mis padres, aunque nos esperaré a ver qué sucede. ¿Te dará buena paga por lo menos? No lo sé, aún no ha iniciado operaciones, pero creo que sí tiene mucho dinero, aunque tiene algunos problemas con la policía como tú. Interesante, Kotori tienes que ayudarme a salir para poder idear algo mejor, para liquidar a esa reina de tercera categoría. Te ayudaré pero solo si prometes no hacer locuras, está bien. Bien, ¿qué más da? Está bien, intentaré ver qué puedo hacer. Hola a todos, ya regresé de la estación. Menos mal Kotori, ya me estaba preocupando que no volvieras. Estoy bien, no me pasó nada. Me alegro, bien como sea, mañana grabaremos contenido de presentación del canal, y un video musical donde tú saldrás bailando, llegó la hora de que muestres tu talento. ¿En serio? ¿Y dónde está la coreografía? Gabor puso todas las cosas que necesitas en tu habitación, mañana a primera hora empezaremos oficialmente todo. Gracias, en ese caso iré a ver todo. Está bien, pero no te desvees. No lo haré. Y más te va a doler cuando no te ve la paga, si no subes ahora mismo al escenario y dejas de bromear con la cámara. Está bien, por cierto, me veo bonita. Si Kotori, por enésima vez, te ves bien. Bueno, ya le di una última revisión a todos los equipos, estamos listos para grabar. Kotori, ponte en posición. Grabando a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Es que enании de aquí tienes una pareja ¡Súmero! ¡Paraverme la mue a laa! Estás ahí, pero somos listos para grabar. ¡Súmero! ¡Sí! ¿Y qué tal quedó? Excelente Kotori. ¿Lograste dominar la coreografía de manera muy rápida? Estoy seguro que este video será un buen comienzo. Aunque nos haya tomado casi una semana creo que valdrá la pena. ¿No crees que deberíamos grabar algo más? Solo por si acaso. Eso ya lo tenía en mente y como era lo más fácil lo dejé para el final, será una breve presentación para que el público nos conozca. ¿Suena genial? Ya me muero de la emoción de que vean mi talento. Apenas terminemos de editarlo lo enviaré a los productores. Eli, ¿por qué de todos los lugares del mundo tuviste que elegir una zona de guerra para escondernos? Capitana, no todo es tan malo. Elegí este lugar porque sería el último sitio donde tendrían sospechas de encontrarnos. Además nadie sabe de este refugio. Tan solo mira la situación en la que estamos. Ya casi ni tenemos comida ni alcohol. Te tomaste todas las jodidas cervezas en 5 días y no me puedo comer un maldito cigarro. Disculpen que las interrumpa, capitana, pendiente. Creo que lo hemos encontrado al fin. Las coordenadas son 106, 07 al norte y 254, 22 al oeste. ¿Estás seguro, Sergey? Sí, hoy las frecuencias de voz y compare los registros. No hay duda, debe ser él. Muy bien, entonces vamos a por él. Aunque me da un poco de lástima tener que matarlo, se ve algo lindo. Aún no, Eli. Tenemos que hacer una pequeña parada a nuestra tierra. La tierra que nos robaron y tenemos que ir a recuperar. ¿Será divertido? Tengo ganas de ver una buena marea roja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!